En el tema de autosuficiencia alimentaria y hablando de proteína animal, la porcicultura es el número uno. Durante la decimoctava edición del Encuentro Nacional de Porcicultura, se dejó claro que la actividad porcícola mexicana tiene las capacidades de alcanzar niveles de autosuficiencia, sin embargo, la carencia de políticas públicas es un tema que no permite el desarrollo de la actividad. Dentro de las políticas públicas establecidas, no se establece claramente y no se define ninguna política pública, ni de sanidades, ni de productividad, ni de infraestructura que impacte directamente a la porcicultura. Este foro, que contó con la participación de diversas empresas que suministran a la cadena porcícola, sirvió de escenario para que el médico Karaminklán señalara que las políticas públicas que se diseñen tienen que enfocarse en cada uno de los diferentes tipos de producciones que existen. Recuerda que tenemos escalas muy variables que vienen desde los muy grandes hasta los muy pequeños y todos colaboran con la producción y todos son kilos de carne al final que se vienen sumando al consumo per cápita. Todos los porcicultores han colaborado de una u otra forma a dar un salto muy amplio de la porcicultura desde 10 años a la fecha. El programa de conferencias del encuentro tuvo como foco la sanidad y la bioseguridad en granjas, con el tema de peste porcina africana como tópico central. Nos preocupa mucho el recorte de presupuesto que afecte directamente a Cenacica, que son los encargados de esta vigilancia y la coordinación que esto pueda tener y las consecuencias que se puedan derivar de una falta de presupuesto. Respecto a esto, Víctor Villalobos, titular de Agricultura en México, aseguró que el virus porcino es un asunto de interés, no solo para el sector, sino para todo el país. El tema de la amenaza de esta peste es muy seria y en función de eso estamos claros que tenemos que tener mucho más fortaleza en nuestros sistemas de prevención. Durante los tres días de evento, de forma paralela se realizó la Asamblea General Ordinaria del Colapa. Escuchar la visión que tienen hacia el futuro de la producción de proteína animal, hacia la respuesta a enfermedades emergentes como la que hoy nos enfrentamos. La cual mostró las experiencias de los ocho países participantes respecto a la producción, comercio y consumo de no solamente la carne de cerdo, sino de todas las proteínas de origen animal. El avance con el medio ambiente y con la producción sustentable y sostenible de cada una de estas proteínas, escucharlo de los propios actores, eso ha sido muy enriquecedor. Con la previsión de que este año la porcicultura crecerá por el orden del 5.7% en relación a la producción. Esto va a depender de las condiciones, sobre todo de comercialización, de las condiciones epidemiológicas con que se esté presentando en México o en Latinoamérica. Un consumo que cifra ya un registro cercano a los 20 kilogramos per cápita. Creemos que ha sido altamente beneficioso y ha colaborado a llegar a tener entre un 18.5-19 kilos per cápita ya de consumo de carne de cerdo en México. Y el anticipo de que el presupuesto para la sanidad estará fortalecido. Pero lo que yo le comento y le anticipo, el presupuesto de Senacica estará reforzado y será un presupuesto acorde con las necesidades del propio Senacica. No hay problema y no hay duda respecto a eso. El encuentro de porcicultura de este año dejó de manifiesto las necesidades del sector, el interés que se tiene por colaborar y la actitud de los productores ante las situaciones de amenaza. Es un negocio que genera el bien común y que puede aportar alimento para que con ello podamos lograr una autosuficiencia alimentaria en México. Amigos de Porcicultura.com, por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima.